Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Este es un video de lo que comen a mi sierra en una semana. Bienvenidos a mi canal. Les agradezco que estén viendo mi video. Gracias. Y espero seamos amigos. Suscríbete para ser amigos. Dale like. Besitos. Coméntame. ¿Qué tal trae tu vida? ¿En tu vida qué tal traído? Y cositas así random. Te quiero. Adiós. Ah, sigue viendo. Ya. Y me voy a hacer un jugo. Voy a tener dos plátanos, un pedazo de lúcuma, toda esta papaya, que es como que... Ya, toda esta papaya. Me voy a comer este durazno que estaba así. También voy a comer esta pitahaya. Pero estos dos no van a estar en el jugo. Van a estar. Arándanos, que mamita compró ayer bastante. Y me regaló un poco. Me regaló mucho. Ya, va a tener listo. Arándanos, plátanos, lúcuma y papaya. Quiero morado. Era lo que quería. Ya, va a tener listo. ¿Ese puntillo tendrá que botarlo todo? ¿Pero no se lo pinta? ¿No? Pejerreng. Hola. Qué bonita. Acá tengo pescado que está friéndolo. Aquí hice una mezcla de residuos de soya y huevo. Tiene como especies orégano, pimienta y paprika. Y sal. Después, esto lo voy a echar ahí. Y lo voy a echar como una especie de tortilla. Ya está. Ahora, este de mi pancito. Este es el... Ayer me hice como una especie de taco. Supuestamente es un taco. Me parece panita. Ya, bueno. La cosa es que le voy a echar tomate. Palta. Ya. Ya está la palta. Ahora el tomate. Ya está. Ahora... Le voy a echar a esto. Listo. Ahora voy a intentar cerrar. Listo. Aunque se abre. Y ahora me haces un jugo de locuma, plátano, palta, coco rallado y arándanos. La voy a echar palta porque... Quiero que... Quiero probar a ver si le da este toque cremoso. Especializado en películas. Acá tengo huevo. Le tengo soya. Ahí está. Ya está. Acá tengo pollito que dejo allá mi hermano. La voy a echar acá. Ya. Le echo un huevo más y me interesa. Ya. Le partiendo. Se puede echarle palta. Sangrecita. Con camote frito. Es hora de preparar su desayuno. 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! Y si no, termina. Sí. El mundo siembla a través de la planta. También lo encuentran con la planta de vinulENCLABRI. Hola, me hice un té de hierbabuena, perejil y alcachofa, porque dicen que la hierbabuena tiene para evitar los andrógenos, también es bueno para digestión, para evitar cáncer también, pero yo lo hago para digestión, también le eché perejil y alcachofa también que es bueno para hacer del doceo, y antes he estado tomando, casi desde ya hace una semana atrás he estado tomando té de hierbabuena y si me está funcionando, también hace para produce bilis, el bilis no es malo, para digerir mejor las grasas, y por eso también estoy haciendo, no por eso, si no pasa el doceo, ya, 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 este es mi desayuno, mi jugo de arándanos, lúcuma, plátano, un poquito de papaya, todos son pequeñas porciones y me salió esto, y este también, lo que sobró, y este es avena, tiene coco, stevia, vainilla, avena y agua, jeje, ah, y este es el té de hierbabuena que le digo, voy a tomar este y después voy a desayunar este, no es feo, jeje, este es la cachofa que le eché a la té de hierbabuena y me lo voy a comer, esta pitahaya estaba escondida, no se salvó, ni la voy a comer, me eché un poquito de café y vainilla, y me eché un poco de café, ya, 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 La pinta es un poco más. La pinta es la pinta. La pinta es un poco más dulce. Especialmente, mas, pero no es mejor. La pinta es una pasta de limpieza. Sonido de limpieza y limpieza. Me gusta. Te lo bien. Te lo puse. Te lo puse. Me gusta. Te lo puse. Gracias.